Perdón por subir video tarde, pero me vale cheto. Antes de comenzarse, avisa que es video, salvo XDDD. El video que verás a continuación será bastante largo, así que me vale cheto. Una nepe. Prender combustible. Y la cala. XDDD. No. Y ve que a vos. Sonido. 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 ¿Qué chico más? Decir. ¿Qué chico más? ¡Gracias! 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 ¡Lento, porque si no, valimos casi! ¡Ay, mamá! Esa subida me da un poquitito de miedo ¡Mamá! 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 Me da un poquitito de miedo esta subida por favor si lo haces con tranquilidad todo sale bien así que no pasa nada así que no se te está mira esto yo ya lo tenía vamos a subirle un poquitito con la velocidad porque se fue y se van a matar ahí no me salió de mi compadre ajá lo sabía tú eres el espantavierdas espantavieja será ay no mames no mames que es esto loco no, ni vergas no, ni lo paso no, ni guate ya me morí en esta parte si me hubiera muerto ya por allá me causaría como 5 años pasar a esta parte ya sé, ya que te tienes que doblar y en uno de esos se puede estar aquí abajo no, no te muevas, tenecito no, ya valió mal ya que hay que ser plan B X, D X, D, X, D soy hacker X, D, X, D, X, D, X, D, X, D X, D, X, D no mames que es esto soy este rampa X, D bueno ya que me tiro hay un mundo creyente no mames que es esto loco no, ni un pedo bueno voy a subir con un tocino prende el motor prende el motor voy a decirle prende motor prende el motor prende el motor X, D, D bueno ya lo voy a probar X, D oh no momentáusement me voy a lecer en esa parte me voy a quitar con punto no y ten esa madre X, D ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Puta, madre! ¡Ni siquiera tocamos! ¡Oh, my God! ¡Mi compadre! ¡Oh, my God! ¡Qué buenos hijos de puta! La verdad es que sí. A fuego que el tipo conduce a mí. Ya que me toca ahí este... Bueno, ahora es el tipo, 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 es el tipo. Oye, 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 conduce. No sé. Conduce. Conduce. No sé bien. No sé. 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 Pero na mismo poco. Vamos a explotar el carro y yo me voy. ¡Qué quise! Ahí explotó el puto carro. ¡Hey! ¡Ay, el carro! ¡Ay, el carro! ¡No! ¡No conduce bien! ¡No conduce bien! Eso le puso al pinche vato que conduzca bien, ¿entendés? Apagó el generador. ¡No! ¡Me salvé un pedo, güey! ¡Me salvé! ¡Me salvé a la primera! ¡Qué pro! ¡Puta, mausel! ¡Me toca a mí! ¡No! ¡No, ya perdieron el generador! ¡Ahora sí, que se vaya a hacer tipo atrás! ¡Pichipelón! ¡Aquí quiero un pichipelón! ¡Las bellas, WTF! ¡Ponduce bien, penejo! ¡Ponduce bien! ¡Ponduce bien! ¡Ponduce bien! ¡Oh, tampoco! ¡Ah! ¡Ponduce bien! ¡Pediento! ¡P rapidito! ¡Puedo ver! ¡Ponduce bien, para��자기! ¡Pab Ya es mi turno, bájate. ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Qué fruto! Fáganse que ustedes no están invitados, sólo él. Fáganse que ustedes no están invitados, sólo él. ¡Oh, Dios mío! ¡Conoyaki! ¡Oh, Dios mío! 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 y 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 ya sé qué voy a hacer voy a jugar una canción de los glitcheados bueno de los que están glitcheados nada más que encontrar una de esas que encontrar una de esas como que persona ramo friends to end o xc el bendy puto y 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